mi gente como andamos bienvenidos otra vez más a su canal de casa sin límite a este día les traemos esta cosita que tenemos aquí una chulada por favor quiero que sepan es una chulada lo que tenemos acá se la quiero mostrar porque la recién adquirimos y vamos a hacer varios vídeos con ella lo vamos a llevar a casa vamos a llevar a disparar la polígono al a todos lados vamos a ir a jugar bastante con ella es una que me encanta y queremos pasar un buen rato con ella así que miren se lo voy a mostrar es una señores una 45 45 ría de rock island rock island harmony ok esta gente a amor y si esta gente hacen armas calidad y a muy buen precio así que miren lo que este es lo que es esta belleza se lo vamos traer una 45 calibre 45 acp de 8 tiros aquí está uno de los dos cargadores que trae trae dos cargadores de ocho tiros más uno son nueve tiros en total 8 1 se la voy a mostrar miren miren lo que es antes de todo miren vamos a sacarle su cargador y le vamos a mostrar que está limpiecita miren está limpiecita hello no tiene nada ok para que vean entonces esta es la 45 ría de rock island armory miren qué chulada amigos miren qué chulada de arma calibre 45 mire el cañón que tiene esta ok esta arma amigos ha sido muy muy codiciada por mucha gente buenas y malas lo usaron en él también usaron los oficiales de eeuu y la siguen usando en algunos departamentos entonces ha sido un arma muy codiciada también la original arma cold serie 70 obviamente que es la más buscada por los narcos y todo por gente porque no anda haciendo cosas tan buenas por su versatilidad por su tamaño miren lo que es delgadita tiene un grosor de una pulgada 1.3 pulgadas ok de ancho ok un barril de 5 pulgadas eso quiere decir que un barril largo lo hace muy efectiva muy muy correcta no sé cómo decirlo es muy acertada pues para disparar a la hora de disparar 5 pulgadas de barril 8.75 de largo el arma completa que la hace un arma bastante grande imponente a lo único que pues mucha gente se queja a porque pues sólo trae 8 7 8 tiros no es un tiro grande bastante grande entonces por ende no pues no no traen gran capacidad para tiros entonces lo que vamos a hacer es ir a probar en un ratito pero quería mostrársela bien aquí antes de llevarla al campo y probarla es una hermosura esta arma esta arma es una copia exacta de la 19 11 serie 70 como como les digo pero es hecha por los filipinos esta arma según todo lo que todo el mecanismo que está hecho está hecho con las mismas máquinas que hicieron las originales de las serie 70 call entonces todo lo que esta arma tenga le queda sin ningún problema a lo que usted quiera hacer con una la pieza del corredero se la quiere quitar a una cola y le pone una de esta le funciona porque todo todo es igual idéntica y con la ventaja de que vale un cuarto de lo que vale una cola real o sea una cola original entonces vamos a ver qué tan buena es la verdad que a mí las 45 es un arma que me gusta mucho lo único que no me gusta es el tamaño verdad que no es un arma portátil no es un arma pues como les digo que uno va a andar ahí cargando a diario pero para tenerla en casa como defensa personal o como nosotros vamos a veces al monte y eso llevarla es una hermosura de arma es una belleza mire el tamaño pesa dos libras y poquito creo que casi tres libras a su ergonomía es para sujetarla está perfecta caben todos sus dedos sin ningún problema yo soy de mano grande y me caben muy bien todos los dedos no me queda nada afuera mire está perfecto el trigger el trigger si es un poquito más en sí no más sensible más durito que el de la col de la col creo que trae tres libras tres libras a cuatro libras este este trigger es de cuatro a seis libras entonces hay que jalarle un poquito más y eso hace que es que pues la hora del disparo sea un poco más diferente diferente vamos a llamarle diferente a la hora del disparo entonces me gusta que trae doble seguro trae seguro de aquí de atrás que si usted no le pone su mano bien no la apoya con intención de dispararla el tiro no sale o sea el gatillo no 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 acciona luego trae otro seguro aquí arriba para la corredera este que está aquí se sube para arriba y ya retiene la corredera para que no pueda cargarse entonces trae un doble seguro muy bueno es ambidiestra si usted quiere poner su el release del cargador lo puede pasar para la izquierda para la derecha ahorita lo traigo para la derecha porque yo soy derecho entonces me gusta me encanta me encanta me encanta el arma trae trae dos cargadores uno de ocho bueno los dos son de ocho aquí está dos cargadores de ocho tiros como le digo ocho más uno son cinco nueve tiros en el total vamos a ir a calarla vamos a ver cómo dispara esta muñeca como suena como suena aquí cerquita tengo un campo donde puedo ir a disparar así que vamos a ir a probarla a ver cómo suena como como se siente más bien miren voy a mostrar este es el disparo de la cuarenta y cinco miren ok está muy bonita muy 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 bonita el arma me encanta vamos a probarla acompáñenme y no se despegue que nos vamos a trasladar así ok ya estamos acá nos venimos al monte miren voy a mostrar dónde estamos aquí ok vamos a probar nuestra 19-11 allá está estamos en medio del monte ok y allá tengo un target ahí está ok ahí está miren el target está como una donde tengo la cámara va a estar como unas puede ser como unas no sé 15 yardas más o menos 15 yardas de aquí donde está la cámara pero yo voy a disparar un poquito más cerca como no sé como unas 10 yardas del target ahí lo voy a poner ahí para que se vea nada más que el sol aquí está un poco todo un poco fuerte y todavía se molesta la cámara entonces vamos a sacar nuestra muñeca miren aquí está la hermosa ría 19-11 como les digo esta arma es una réplica no no les puedo decir réplica porque primero que nada se lo voy a mostrar está vacía está oscuro pero está vacía el arma completamente tiene cargador aquí tengo su cargador entonces como les digo esta arma fue hecha por los filipinos pero según dice la historia de la Skull que los filipinos tienen completamente la maquinaria con la que se fabricaban la Skull y todo entonces está hecha con los mismos materiales que la Wonderla que la effectively a la jetta de laagenites col menidades que se토ca pero antes de laần que dice los filipinos mientras el sol no me esta dando el sol Ok esta hecha con la misma materiales de la Cold de la Cold de la Cold miren Vamos a ver si es cierto Vamos a hacer unos tiros ahorita Vamos a calarla a ver que tan Que tan Acertada es Entonces Se lo voy a poner así No quiero sacarlo mucho porque Como quiera, ahorita lo voy a Le voy a mostrar de cerca, entonces Vamos a calarla Esta arma amigos Es una Chulada, mire ese cañón Mire ese cañón Rock Island Rock Island Harmony Real le dicen a estas A ver enfócate, eso Miren Lo que es esta belleza Ocho tiros Ok Ocho más uno, y quien es que Este trae A ver, está brilloso Pero ahí se ve el ocho, si ven Ocho tiros más uno en recámara Nueve tiros es esta Creo que la col trae siete Siete más uno Son ocho, esta trae ocho más uno Pero amigos, esta arma Si usted no se deja Acercar a nadie Con que lo venga a atacar Con algo Punzante o algo Esta arma no necesita Dos, no necesita Tres, cuatro tiros Necesita Un disparo Un disparo de esta arma Y cualquier cristiano Se va a detener Créame Entonces, claro Verdad Que sea para defensa personal Que no sea Para hacer maldades Sino que para defensa personal Entonces Me gusta el doble seguro Tiene su seguro Acá arriba Este Y tiene el seguro De la mano Que este seguro Si usted no la No le mete su mano Aquí Que este seguro Se active No dispara el arma Entonces tiene su doble seguro El de acá arriba Tiene el seguro de acá Y tiene su martillo Así que vamos a darle Calémosla Se debería de usar Con Tapones Porque esta arma La verdad que Deja un poquito sordo Porque le he hecho mentira Pero yo no traigo tapones Se me olvidaron Así que Voy a agarrar mis Mis airpots Y me los voy a poner A ver Vamos a ver como dispara Vamos a darle unos Tres tiros al target A ver que tanto Está pegando Que también está pegando Y ahorita les muestro Donde pega Voy a dispararle Como a 10 yardas Más o menos Ok Es lo que 10 yardas Pienso yo No sé cuántos Son 10 metros Verdad Que son 10, 15 Como unos 30 pies 25 pies Que es lo que uno Debería Lo más Yo pienso que es Una distancia Adecuada Dejarse que alguien Se le acerque Con intenciones De hacerte daño Si alguien viene Con intenciones De hacerte daño No debes de dejar Que se acerque Más de unos 20 pies De donde estás tú 20 pies Son 7, 7 yardas 8 yardas Algo así Entonces Es la distancia Con la que yo Practico normalmente Luego, luego Los primeros 10 yardas 7 yardas Y ya después Un poquito más lejos Pero Eso es lo que yo Recomiendo Que uno deje Cuando ve que alguien Viene con intenciones De hacerte daño Eso es lo más Que puedes dejar Que se acerque Porque se acerca Más a ti Trae No sabes Si trae una navaja Trae algo punzante Lo que sea Que te puede hacer daño Entonces Un bat Lo que sea Entonces Hay que cuidarse Vamos a tratar Como a 10 yardas A ver Que tan Buenas Para pegar Esta muñeca RIA 1911 Ok Vamos a ver Ya está cargada Ok Hicimos 7 disparos Miren Esta vacía Su cargador limpio Su recámara Limpia Si ven Hello Hello Ok Esta limpia No tiene más tiros Vamos Vamos a revisar Vamos a revisar Los disparos Es primera vez Que yo la disparo El arma Recién la compré Primera vez Que la disparo Vamos a ver Que tan Que tan buenos Pegaron Los tiros Ok Miren El tamaño De este target Es De 8 pulgadas Ok Esto es mucho Más pequeño Que el pecho De una persona Seguramente Porque vean Es el tamaño De mi mano El target Ok Entonces Tiene 8 pulgadas Exactamente Aquí están Dos disparos Aquí hay Dos disparos Aquí abajito Aquí Y aquí están Otros dos Entonces fueron 6 o 7 O no Aquí está otro Nomás que no pegó En el papel Aquí a un ladito Aquí entró Se fue así Y no lastimó El papel Entonces Aquí están De disparo Donde pegaron Los otros El árbol Es grueso Así que los tiros Se perdieron Allá adentro Se quedaron Allá adentro Atascados So Esta Esta es Supongamos Que es el pecho De una persona Que nos está Queriendo hacer daño Verdad Que nos vamos A defender Estos son Los disparos El disparo De potencia De esta arma Amigos Es brutal Brutal Les diría Que unas 9 milímetros Aquí encima Estaría El tiro Se podría Se podría Mirar el tiro Aquí Atascado Pero este Definitivamente Se perdieron Ahí Disparamos Hicimos 7 disparos Amigos Espero que les guste El contenido Si Primero Dios Vamos a ir a cazar En estos próximos días Vamos a ir a buscar Marranos O conejos Tengo ganas De ir a buscar conejos En realidad A mi hija Le encantan los conejos Y si tengo ganas De ir a buscar conejos Así que Posiblemente Me vean uno de estos días Buscando conejos Por las tardes Caminando por ahí Y nos vemos En la próxima aventura Si les gusta Suscríbase Déjenos un comentario Y un like Por favor Cuídense Ahí estamos